Una fuga cinematográfica en la autopista Rosario Santa Fe. Exactamente, este colectivo que estaba trasladando a presos de un lugar a otro, 13 presos, de pronto frena de golpe. ¿Qué pasó? ¿Le pusieron un auto adelante? ¿Frenó de golpe por algo que estaba pasando dentro del colectivo? Y es la gran pregunta que en este momento está en la ciudad judicial de Rosario, donde estamos empezando a trabajar hoy, porque la situación arrancó como un delito de flagrancia, es decir, tomó intervención el fiscal Marcelo Maximino para tratar de determinar qué había ocurrido en la autopista Rosario Santa Fe. En un primer momento se pensó en la posibilidad de una emboscada de dos autos que aparecieron en el medio de la autopista, que se cruzaron adelante del micro del servicio penitenciario de Santa Fe, que viajaba luego de haber llevado a 13 presos de máxima peligrosidad a la unidad 3 de Rosario y regresaban a la cárcel de Coronda. Pero ahora la situación ha cambiado, por eso estamos aquí, porque la doctora Karina Bartocchi, que es la fiscal de violencia institucional, está investigando a los 10 penitenciarios que estaban arriba del colectivo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dejaron escapar a los presos? ¿Hubo una mala requisa? ¿Se dio una situación de pelea a trompadas y a tiros arriba del colectivo que luego siguió abajo? Es la gran duda de la investigación. Hay cuatro presos que no se escaparon, que se quedaron arriba del micro. Hay seis que están prófugos y solamente tres fueron recapturados en las últimas horas. Como verán, la mecánica de esta fuga que tiene un rebete cinematográfico no le cierra a nadie y aquí en la Ciudad Judicial a partir de hoy van a tener que explicar y explicar bastante. Ignacio, estos presos, algunos de máxima peligrosidad, ¿estaban, digamos, con las esposas puestas dentro del colectivo? Mirá, esa es una pregunta, te diría Sergio del Millón, porque hay como distintas modalidades que se aplican en los traslados. Depende la estructura del vehículo que traslada a los presos. Hay algunos que tienen como calabozos, pero hay otros donde el lugar es abierto y donde justamente los presos van con las esposas colocadas y cadenas que están enganchadas en el piso. Cuando entró la división de balística y de criminalística ayer de la policía de Santa Fe, arriba del micro, se encontraron con esposas que estaban abiertas. No es tan fácil sacarse las esposas. Por eso ahí están las dudas de qué fue lo que ocurrió. Claro, digamos, entonces le sacaron la llave a la gente del servicio penitenciario porque, a ver, están dudando de algunos hombres del servicio penitenciario, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser esto tan fácil y tan sencillo, no? Bueno, mira, hay dos hombres del servicio penitenciario que están heridos. A uno lo rozó una bala en la cara y al otro le dio un impacto de bala en el glúteo y en la rodilla y está internado en este momento en el hospital de Baigorria. Pero son dos, hay ocho más que van a tener que contestar qué pasó. No, a ver, las dudas son las siguientes. Algunos creen que hubo una mala requisa en Rosario, en la unidad 3, que está en Richer y Ceballos, y que en la visita familiar algo le filtraron a los presos. La duda es, ¿qué le filtraron? ¿Le filtraron un arma con la cual amedrentaron a los guardias? ¿Le filtraron algún tipo de elemento como para generar un incendio, por ejemplo? ¿Se dio una pelea arriba del micro para llamar la atención de los guardias y obligarlos a abrir el portón para que uno de los guardias entrara a la celda, a partir de ahí lo tomaran de rehén y se generó toda una pelea arriba del micro? ¿O alguien voluntariamente abrió la puerta para que los presos pudieran salir y sorprender al resto de los compañeros? Esas son las dudas que hay en este momento. Y además, ¿cómo para el colectivo? ¿Por qué para el colectivo ahí en medio de la autopista? ¿Se tiene la certeza de que un auto se le cruza adelante o directamente para justamente por una pelea dentro del propio colectivo? Mirá, Sergio, nosotros cuando llegamos ayer a la tarde, yo lo primero que hice, por una cuestión profesional, de mirar la estructura del colectivo. Cuando empecé a mirar el colectivo, yo quería comprobar si ese colectivo tenía un choque frontal, un choque posterior o algún roce lateral. El colectivo está intacto. Esto que significa, no tuvo contacto con ningún otro vehículo porque se hablaba desde un principio de un Fiat 147 y de una Volkswagen Suran de color negra. ¿Cuál era la premisa inicial? Que quizás una banda, utilizando el 147, que es el auto más pequeño, más rústico, más lento, se había colocado a propósito adelante del micro, a baja velocidad, lo había obligado al micro a frenar y que luego la Suran había aparecido con por lo menos cuatro cómplices. Esa era la hipótesis inicial. Pero cuando los peritos llegan al lugar, se dan cuenta que el micro no lo tocó nadie y hay testigos que dicen que el micro detuvo la marcha en un momento inesperado y que ahí empieza toda la situación de lucha. Adentro, luego sigue con un tiroteo que se extiende hacia afuera y que los presos empiezan a escaparse corriendo por la autopista y hacia la zona rural. Corriendo. O sea, claro, entonces... Y que luego... Claro, ahí se descarta entonces la posibilidad de que haya un auto porque si un auto se pone adelante, ¿para qué te vas a ir corriendo? Te subís al auto y te escapaste. Después de última te bajás a, no sé, a los 10 kilómetros. Totalmente. Y además sorprendieron a automovilistas, gente que vive en Baigorria, y les robaron el 147 y les robaron la Suram para darse a la fuga. A uno de los presos, por ejemplo, lo detuvieron por el sistema de cámaras que tiene Rosario y ya estaba con su mujer en el auto. Con lo que te da la pauta de que quizás la fuga ya estaba pautada. Sí, estaba pautada. Y hasta sabían dónde iba a ser la fuga. Por eso se encontró con la mujer. Hubo un llamado al 911 y a través del centro de monitoreo de 911 de aquí de Rosario pudieron detenerlo. A otro preso lo detuvieron en la zona. Los dos autos fueron abandonados. Y al tercer preso lo detuvieron anoche la policía comunitaria en la zona de Virasoro y Valparaíso. Ahora están detenidos en la comisaría 21, 19 y en la 24. Pero hay seis prófugos, seis prófugos de máxima peligrosidad. Son delincuentes acusados de homicidio en general, ¿no? Sí, tienen todos delitos graves. Miren, les hago una nómina de los delitos. Robo calificado, robo seguido de muerte, homicidio, homicidio criminis causa, amenazas y robo calificado, amenazas y homicidio agravado, lesiones, también privación ilegítima de la libertad, que es secuestro. ¿Qué significa? Que aquí hay presos que han sido condenados a penas de cárcel, de prisión efectiva, que van de seis años, ocho años, diez años, trece años, catorce años, veinte años, veinticinco años, y hasta prisiones perpetuas. Todos delitos muy graves y de casos resonantes de aquí, de la zona de Rosario. Pero hay cuatro presos que no se escaparon del colectivo, que se quedaron sentados adentro y que ahora son los testigos claves de la causa. ¿Por qué los otros se juzgaron y esos se quedaron sentados dentro del colectivo? Es raro, la verdad que es muy raro. Va a ser importante también la declaración de estos tres detenidos, vamos a ver si van a declarar o no. Y también lo importante es el operativo de búsqueda que tiene que estar haciendo seguramente la policía de la provincia de Santa Fe en estas horas, ¿no? Porque justo es una autopista que comunica a Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Es un lugar donde pueden escapar para cualquier lado.